El personal destacado en la División Élite contra el Crimen Organizado con apoyo de unidades especializadas de la PNC montaron un fuerte operativo en Zacatecoluca en busca de los responsables de los delitos de secuestro y agrupaciones ilícitas en perjuicio de tres víctimas. Esta es una investigación minuciosa y detallada, muy bien coordinada, que ha logrado establecer hasta este momento el esclarecimiento de al menos tres casos de secuestro. Entre los detenidos se encuentran José Helio Guzmán González, alias Killer, Reinaldo Cruz Montano Fernández, alias Rey, Noel Artemio Ortiz Tobar, alias El Gallina. Los secuestradores exigían a las familias de sus víctimas fuertes cantidades de dinero. Ellos solo alcanzaban a pagar un pequeño porcentaje de lo que se pedía. Desde algunos casos en los que se planteaban cantidades limitadas, alrededor de 10 mil dólares y se reducían hasta un 25% para poder entregar a la víctima. Pero estos sujetos no eran los únicos implicados. Según las investigaciones de la PNC, ocho privados de libertad en diferentes bartolinas policiales de Zacatecoluca y San Salvador también pertenecen a esa estructura, quienes daban órdenes desde esos lugares. Estamos en ese proceso de identificación. Los penales a los que generalmente se ven vinculados por el tipo de estructura están alrededor de lo que es el penal de Gotera y Salco. Por otra parte, la policía confirmó la investigación contra 11 personas vinculadas en los coche bomba, donde los cabecillas de esa estructura delincuencial ya se encontraban en la cárcel. José Carlos Hernández Mauricio, alias El Bullet, Noé David Flores Solís, alias El Duende, como los principales cabecillas intelectuales que vinieron desarrollando y generando las coordinaciones con el grupo operativo que tenían afuera. Entre los imputados de este caso se encuentran dos ejemplos de la PNC, identificados como José Alejandro Pérez González, alias El Coche Bomba, quien hace 15 años fue instructor de tiro de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y José Fabricio Aguilar Panameño, empleado administrativo. Estaba como persona activa dentro de la policía, pero no como policía de carrera, sino como personal técnico administrativo. Las investigaciones en ambos casos continúan y no se descartan nuevas capturas. Para El Noticiero, Wendy Hernández.